¡Suscríbete al canal! Las herramientas como para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con el tema de los precios, por qué se disparó el dólar y por qué hoy ir al supermercado duele tanto. A ver, en general, si no tuviste que resumir lo que sucede en relación al fenómeno inflacionario en esta etapa, lo que encuentra es que, efectivamente, diría desde octubre del año pasado, en el momento de la recuperación de la actividad económica, pero particularmente desde febrero de este año, hay un proceso de disociación de la evolución de los costos de producción y distribución en relación a los precios. Es decir, lo que me cuesta hacer un producto varía a una variación X, supongamos el 25%, en términos interanuales, pero la inflación termina siendo del 50%. Es decir, hay una remarcación o una evolución de los precios que no se condice con lo que le está pasando a aquel que produce los productos que compramos, que están en la bota, las sumogás. Y esto tiene que ver, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con eso? Bueno, a mí me parece que, bajo el rótulo de expectativas, a lo largo de este año, han incluido toda la intencionalidad de mejora de la tasa de rentabilidad. Y la pregunta sería, ¿quiénes los formadores de precios? En la Argentina, en el segmento de productos de consumo masivo, vos tenés muy pocas empresas que definen un precio. Porque básicamente, elijas el producto que elijas, vas a tener un oligopolio detrás, que produce y vende el 30-80% de ese producto. En la conclusión, es decir, que han metido la cola y han aprovechado el escenario post-pandemia para mejorar la productividad, es decir, mejorar o recuperar la actividad con menos gente y menos salario. Y a la par, bueno, remarcar de manera injustificada en una buena parte de los precios que consumimos a la mayoría de los argentinos. Hernán, ¿eso tiene un trasfondo ideológico, un posicionamiento político? ¿Es algo puramente técnico? ¿Se podrían bajar los precios? A ver, la remarcación no es ni ideológica ni no ideológica. Tiene la intencionalidad de mejorar y ganar plata, básicamente, tan sencillo como eso. Lo que pasa es que tiene que haber regulaciones como contrapartida a esa cuestión. Sucede en cualquier parte del mundo. Y además, un planteo razonable, digamos, nadie está diciendo que acá tenga que perder plata a nadie. Sí sería razonable que mostraran un poco de qué se trata su margen de ganancia. Porque del otro lado estamos los argentinos, y como vamos viendo así, cuando vas al supermercado se complica la cosa. Entonces, no es que estamos inventando nosotros el problema de los precios. Está ahí, el que remarca es el que pone el precio, está claro. Entonces, cuando vos querés avanzar con políticas para regular esa cuestión, resulta que nadie te deja. A contramar de lo que dice la ley, por cierto, porque el gobierno no está haciendo más que implementar políticas que figuran en los propios placeos de la ley. Lo cual llama mucho la atención la reacción que ha tenido el sector empresario, el libro público, el ministro de resistencia al congelamiento, cualquier discusión que tenga que ver con la cuestión del precio. Además, como si fuera que no hubiesen aumentado los precios. Esto es la verdad que también resulta llamativo, ¿no? Porque ahora te dicen que en realidad ellos son víctimas de la infusión y no tienen nada que ver. Pero, cuando mirás el indicador del IPC entre bebidas y alimentos, bueno, encontrás que representa el 30% del total. Hernán, y apareció una palabra dura o pesada que es desabastecimiento, ¿no? Y eso genera temor, genera tensión en los laburantes. ¿Cuál real es esa posibilidad? ¿Cuánto de amenaza tiene? Y cuánto también de sustento real tiene, ¿no? 200% de amenaza. Es bastante llamativo y sintomático que dicen, nosotros no tenemos nada que ver con el precio. Se sugieren que en realidad el sector empresario no tiene ningún tipo de influencia y demás. Ahora, en un mercado atomizado, en su oferta, bueno, ningún oferente tendría la capacidad de desabastecer. La amenaza del desabastecimiento lo único que hace es confirmar que son formadores de precios, no son tomadores de precios. Y que tienen ese poder de fuego. Porque además, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es, mira, yo te aumente por encima de la inflación, van injustificadamente y demás. Pero además lo quiero seguir haciendo. Y si a vos se te ocurre disciplinarme de alguna forma, yo voy a usar mi poder de fuego, que es desabastecerte, para que la sociedad te putea a vos. Es muy claro. Además de ser una amenaza, digo, tiene estos mensajes que son tremendamente claros. A mí me llama la atención que no haya un cuestionamiento de este tipo de actitudes de los mismos actores que después se enojan cuando los trabajadores reclaman un aumento salarial. ¿No? Cuando titulan de Moyano, no sé, les puso los camiones en la puerta de la planta. Es como insólito, ¿no? O sea, es tan, tan, tan fragante su defensa de los intereses corporativos y del poder económico. Lo digo por Cambiemos, lo digo por los propios empresarios de AEA, lo digo por los propios empresarios de COPAL. Este, bueno, no sé, se nota mucho. Me parece que... Lo llamativo es que el conjunto de la sociedad me identifique y no condene ese tipo de actitudes. A mí me parece que en el medio hay también un rol de los medios de comunicación, de confundir todo el tiempo. No, yo no puedo entender cómo aparece eso y el conjunto de la sociedad no condena a la COPAL. No lo puedo creer. O sea, el mismo tipo que pitea y dice, che, yo voy al supermercado y me aumenta, se enoja con el gobierno en lugar de enojarte con la COPAL, que es la que pone los precios, y es como insólito porque el gobierno le dice, mirá, vamos a discutir un poquitito los precios. ¿Por qué está ese resumen? Es bastante sencillo, no hay muchos trucos. Ahora, está tan distorsionada la reforma agraria. Claro, pero además es como muy claro. O sea, me aumentaste los precios. Todo el mundo dice, sí, están aumentando los precios, el gobierno no lo controla. Perfecto, voy a controlarlo, listo. Se enojan, le dicen que te van a desabastuzar para poder seguir aumentando los precios. Y son víctimas, digamos, y una parte de la sociedad dice, no, ellas son víctimas. Es como muy insólito, en serio, es muy insólito. Y a veces se hace muy difícil dar debate con argumentos frente a esos planteos. Porque la verdad que debería ser una condena masiva a esa actitud empresaria concentrada de extorsión, agilatismo y deseos de mejora de la rentabilidad aún más de lo que ya tuvieron. En medio de la pandemia es mucho. Sí, y cuando en medio de la pandemia muchos laburantes que hacían changas se quedaron, no pudieron salir, tuvieron que sacrificar, ¿no? Ellos no pueden sacrificar ningún margen de ganancia. Y otro de los fantasmas que aparece y que va generando temor y está bueno, este programa llega mucho a los barrios, a los sectores populares, entonces eso es un puente didáctico entre esta realidad económica y lo que le pasa a muchos compañeros y compañeras, el tema del dólar, ¿no? Hoy vimos que el dólar se movió y, bueno, eso nosotros vivimos en peso casi en Australia, pero cuando el dólar se mueve nos golpea mucho casi en lo emocional. Bueno, para clarificar, una mega estafa, que los precios puedan llegar a moverse si se mueve el dólar blue o los dólares paralelos. En este último caso voy a poner un asterisco, pero bueno. Ahora, el dólar oficial, que es al que forman precios, porque cualquier productor en la Argentina, cualquiera, más allá de las huevadas, y así lo rotuló, huevadas, mentiras, estafas, de los que te dicen que alguna empresa compra el dólar blue para producir sus productos, eso es una burda y berreta mentira, forman el dólar oficial. No, pero es como vale el bolito, si pueden comprar al oficial. Pueden comprar al oficial. ¿Quién dijo que no? No pueden comprar exclusivamente para que no hagan todo el rulo y el negocio financiero que hicieron en otro momento, pero pueden comprar al dólar oficial. Entonces, si no puedes comprar al dólar oficial, no se la compra a 180. Es una estupidez, es una mentira en realidad. Es una mentira para instalar que cuando el dólar blue sube, los precios van a tender a subir. Falso. ¿Por qué? Bueno, porque primero no se forman ahí. Y de hecho, yo planteo lo contrario, porque lo que sucedió fue lo contrario. El dólar, entre febrero y septiembre, se movió al 10% y los precios al 27%. Entonces, ¿de qué me están hablando? Fijate en el nivel de estafa, y encima ahora me quieren hacer que vea que por el dólar blue. No, mentira. Es un chamuyo. Los dólares paralelos, el contado con liqui, sobre todo, puede tener algo que ver con expectativas. Pero mira, mira, la verdad que también es bastante chamuyo, porque en realidad el precio del contado con liqui está asociado a lo que se llama pasivo de orden central contra las reservas. No hacen ese calculito. Entonces, dicen, bueno, tendría que valer esto. Entonces, más o menos da 170. Entonces, ahí es el piso. Ahora, dentro de los pasivos de los bancos centrales están, por ejemplo, las LELIC. Entonces, si vos tenés pasivos no remunerados que no pueden, que están en pesos, que no pueden ir al dólar porque los tienen los bancos y es precisamente están prohibidos comprar dólares, pero igual eso te forma en el precio de la expectativa del contado con liqui. Dale. Se nota mucho. La verdad, digamos, se la pasan inventando mecanismos para rotular, para titular, socalear, diría en términos mediáticos, de que tienen que aumentar los precios. Ayer estaba en un programa y el columnista hacía todas las las peces que había aumentado los precios después de las elecciones. ¿Para qué? Para sugerir que después de las elecciones iban a aumentar. Porque ya están con eso también. Entonces ya se anticipan y ya van a decir van a aumentar. Pero estaba justificando este planteo. Claro, cuando hacía las placas, la verdad que el corregato era bastante... No tenía mucho significado porque lo que pasaba era en el domingo todos se habían aumentado. Sí, pero había habido una devaluación justo después de las elecciones en febrero del 14. En el 16 mismo. Si ganó Macri devaluó. Entonces, ¿cómo me podés explicar? El problema es la devaluación. No eran las elecciones. Y en 2019 no había pasado. Decían, no, la UNTA ves que no pasó. No, no hubo devaluación en el 2019. Claro. Pero es un perreta. Es un relato casi de cábala, viste, de superstición. Claro. Pero no... A ver, es otro el argumento. Me pareció una ingenuidad. Yo lo he rotulado como pereza intelectual. A veces escucho a mucha gente con mucha pereza intelectual. Pónganle un poquito de cabeza. No hay que argumentar huevadas. Hay que argumentar desde el espectro ideológico. Sí, no sé. Yo eso lo reivindico. Yo no tengo problema que una persona reivindique desde el espectro ideológico. Ahora, no me amenacen los datos. No me contraargumente. O no pretendes que los datos digan lo que no dicen. Porque no tiene sentido. Porque esto básicamente impide un debate razonable. Es lo que a mí honestamente me preocupa desde hace tiempo porque cuando Candemos decidió básicamente que todo... Que podía decir cualquier cosa. ¿Te acordás? O sea, de ahora, o sea, de alguna gente atrás. Que dijo, no, nosotros en realidad no endeudamos más el país. Y empezaron por una serie de políticas de planteos que ya básicamente corrieron el límite de lo posible en la discusión. que eran tan, tan, tan falsos que ya no la vale. Yo puedo decir cualquier huevada, cualquier huevada. Mientras los medios me lo reivindiquen, ¿cuál es el problema? Y esto es un problema para los argentinos. En estos días, viste que el Papa tuiteó y hablaba de esto de que le pedía a los medios que dejen el relato de la posverdad, ¿no? Que dejen de que los argumentos tengan esa relatividad. Desde tu desde tu formación y tu experiencia como economista, ¿cuál es tu valoración sobre las medidas que está tomando el ETI y el gobierno? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sensación se generó al ver esa posición del secretario de Comercio Interior? No, yo comparto el diagnóstico y la orientación de las políticas que se han tomado hasta ahora. Es el correcto. Porque en base a lo que decía al inicio, alguien mete la cola en la formación de los precios. No es que se te está escapando el dólar y entonces aumenta. No es que las tarifas se forman el demonio. No es que la tasa de interés aumentó. Ninguna de esas cosas pasó. Entonces, hay alguna otra razón. Bueno, la razón es que estos jugadores están intentando quedarse con una porción adicional todo el tiempo y operan, ofician y remarcan con esa finalidad. Esto es lo que sucede. Entonces, en ese sentido me parece correcto que el gobierno haya implementado primero que que estés así y segundo que que haya implementado las políticas que implementan. Bueno, la última para seguir liberándote, compañero, ¿cómo pensás que va a evolucionar esto que para llamarlo de algún modo podemos decirle conflicto, tensión y qué rol te parece que van a tener las organizaciones sociales, qué rol te parece que va a cumplir la sociedad, la trama comunitaria en la resolución de esta tensión o también en posicionar un estado fuerte que pueda poner límites a los abusos? Yo, mira, siempre fui muy partidario de los controles territoriales también de la participación del consumidor si querés un término no es el que no me gusta pero digo el argentino que tiene que consumir que comprar en el supermercado también con un rol participativo obviamente me parece interesante la inclusión del NET digamos en el sector de la política de los de los propios sindicatos es decir aquellos que de alguna manera muestran sensibilidad de cara a lo que sucede respecto al que no me lo hace y en ese sentido hay un rol importante y hay un rol importante también en la clave de concientización de lo que esto significa a qué me refiero la verdad que hay otros países que nosotros tenemos una cultura movilizadora de movilizar pero no tenemos una cultura de movilizar asociada a la cuestión del fenómeno de la inflación es decir aumenta de precios nosotros no es que salimos a la calle no estaría mal que lo hiciéramos claro es decir que haya un nivel de conciencia de lo que significa eso para llamar la atención al que sea no digo esto no es en contra de los empresarios en particular sino si el Estado no hiciera nada no sé yo me parece razonable también salir a la calle para reclamarle alguna política que no nos perjudique en materia de precios bueno me parece que en ese sentido hay mucho por hacer lo que más me preocupa en ese aspecto es algo que decía hace un rato el nivel de conciencia de la sociedad está lamentablemente mediado por medios de comunicación que se deben en testado por liebre cuando vos ves Clarín y ves la capa y si anda a la página 3 quien le puso plata en la publicidad en el supermercado o alguno de los grandes entreguidos entonces lo hacen por eso y después además lo hacen por ellos mismos porque dicen no, yo tampoco quiero que me disputan la mía en ningún momento en conclusión se hacen toda la instalación de que el gobierno es más o menos que no sé qué cosa un obro porque pretende defender los intereses de los argentinos Fernando muchísimas gracias ha sido sumamente claro todo y nos permite pararnos también a nosotros con argumentos porque a veces nos van a lo pasional y vamos agitando consignas y está bueno también llenarnos de argumentos para defender el derecho a comer así que te agradezco enormemente que les hayas regalado este tiempo y esta capacidad tuya de analizar lo económico un abrazo grande para ustedes